Era de Marco Antonio Solís y los Bukis. 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 Sí, muy boquitos. Soy bohemiano, muy loco, apasionado de verdad. Sí, muy bohemiano. 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 Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así, siempre caminar Eres tu mi hermano, hijo del mismo Dios Por fin, es este cantar Una pausa y regresamos